Muy buenas a todos gente, bienvenidos a... Super Meat Boy Excelente día para grabar Super Meat Boy Ya que no lo he grabado hace mucho tiempo Y ya que subí el video de... The Game of Zelda ayer Espero que lo vean, soy de 10 Pero quedamos... En el hospital Y jugué la primera, creo que la segunda no la pude pasear Por muchas razones A ver si... La 3... La 5... Más o menos así como... La 2 no la voy a jugar porque es asquerosamente mala... O sea, asquerosamente malo para la 2 Tuve como 3 horas tratando de pasarla Y no pude, wey Si fue una wea, quiero pasar algo Ese tiro... Casi la paso, casi Ah, la cagué La cagué Mole Toda la tarde va a ser el tiempo Estimado no me ha sido como... Yo me acuerdo que... No, no, ¿qué debe ser? Ahí está Hay que ver conmigo Hay que ver conmigo 5% completado Tienen que ser mínimo... 17... No... No me acuerdo Cuánto era... Apásalo Es como que la... Todavía no pasó O sea... Ah, había... También me di cuenta que había como un tipo... Dark... Sí... Misión... Que es como lo mismo, pero en... No, que están... Están como invertidos los colores, wey No sé como están tan... Está bien bueno... Lo quería... Lo quería probar, pero... Puta la huella ¿Cómo se me hizo tan fácil? Lo quería probar, pero... Mmm... No... Caché mucho De igual, porque tenía... Que grabar No lo puedo hacer tan fácil... Es el tercer, wey ¿Por qué no lo puedo hacer? Choco arriba... O porque... Paso de largo... Caché... 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 Pero cuando pase el disco, imbécil... Ya tengo toda la 1.50... Siempre... Oso... 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 Es la última... Es la última puta... Tengo todo en segmental... Todo en segmental... Va... 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 Va acá... Pero sí... Vamos corriendo con el disco... Que sale todo... Pero con... Con... Are... 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 Oso... 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 O... Ata... 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 No... 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 Ya... Ahora... Oh... Va acá... Me van a empezar a gritar... Seguro que más probable... Y... Me van a empezar a gritar... O... O... Mi mamá... O... Mi papá... Que está... Hermano... En la casa... Y... Me daba ayuda... Y yo... Me empecé a grabar... Porque... Está... Ok... Ahora... Ahora sí... Sin distracción... Ya... Pero... Puede ser... Si no... Digo... Para acá... Ahora sí... Ahora sí... Va... 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 Aaaaah... No... Caí muy rápido... Ya... Va... Aaaaah... Muy rápido... Ya... Ya... ¡Ya! No... ¡Se malvelo! ¡Ya! Ya... 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 No... ¡Se malvelo! Ahora sí, ahora sí va, ahora sí va, ahora sí va Ya, 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 uuuh, casi muero Mira, volví caliente de peces, mira, 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 todo lo murió ahí, mira Cagué, caliente de peces Next level Ok, ok, ya, algo así, algo así Wii, ya, algo así, ¿no? Algo así, y algo así, y la pasada Esa era fácil, no me voy a entrar lo más que no Y este, no me taqué por acá No No A ver, ¿eso puede ser eso? No se puede No se No, pero Ah No, pero no No, pero no, pero no Pero no, pero no 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 imposible mission fire complete no fire complete que voy a decir what? que fue eso? oh por mi me salí me salí de la etapa jode pues no se roto yo que me voy saliendo como de la etapa se supone que no me lo salieron y si me tiro de aqui oh casi llego casi llego que hermoso veno veno no 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 es que yo tengo tengo miedo yo se que me voy a restaurar ahí oh llegue llegue pero que hermoso que hermosa es la vida que hermosa es la vida no no muero huevo no se que huevo no se que huevo ni si quiera vio cuando se rompio esta tan la que la hueva que ni si quiera se vio cuando se rompio huevo 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 llega 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 yo quiero mi caramelo no ese huevón te da para abrir el el portal el portal el portal para entrar como una huevón no me acuerdo que huevón esta huevón yo caliente muerte vamos ahi llegue No voy más para allá Tengo que llegar allá arriba Ya caché que tengo que llegar allá arriba Llegómoslo Pin Ok Me tiro muy fuerte No Ya Pero si era llegar ahí No sé cómo hacerse ahora Ya ahí está No pero no te vayas tan allá Como imbécil Cómo estuvo allí Por qué se sale del... La verdad es que es pirata el juego La descarga en los juegos Oh por si Puta si tuviese una autopsia de aquí Nunca descargue el juego pirata amigos Lo peor que voy a hacer Oh, llegué No 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 Dios... NONONONONONONONONONONONONONON ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siempre ha dado otra oportunidad! ¡Uuuh! ¡No! ¡No caigan! ¡Oh! ¡Nom! 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 ¡Ah! ¡No te lagueres por favor! ¡Ahora no! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¿Qué hago? ¿Cómo pasó? No, no, no No, no No USE No hay mas No hay mas No hay mas Jadi Ya, 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 por favor, oí pero si... Interesante. Estaba pensando en hacer algo hiper mega estúpido, pero no sé si servirá. No, que hice, ah, cagué. Ah, pero perdón que... Qué imbécil yo, güey. Pero... Cresce. Okey, 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 llegué. Okey, sube, sube. Eso era todo. Eso era todo. Mira todas las veces que lo intenté, mira todas las veces que caí, que me hice mierda, que me seguí ahí. Y ese, ese, ese imbécil fue el que pasó todo. Pues mira, no llegaba. Mira, mira. Así es fácil, mira. Qué asomario, güey. Next level, güey. Next level. Ya, okey, ya sé que eso no lo puedo usar, así que... No, pues igual. No había dado cuenta de eso. Con despacio. Okey. Más fácil que el nivel anterior lo puse a la primera, güey. A la primera. Me cago en la. ¿Esos qué son? No sé, bro. No se ven muy amigables. No. No. No son amigables. Okey, yo creo que quiero hacerlo así como, hiper mega rápido. Porque si no, que... Te tocan esa vuelta... No va a bajar, ¿sabes? Ya, por lo menos ya sé, más o menos así como... Lo que hay que hacer. Okey. No, pero... No, pero... Maldito la. Maldito la que odio. Mi computador, sí. Mi computador es muy lentísimo. Es... 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 No es muy bueno. Nooo. 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 Ahí se... Te tocan y... Te vuelvo desayas. Así explotáis. Así empujas. Okey. 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 Si, algo si Ok, bueno, vamos a hacer la roya Hop, hop Me pague Eh, me caí Eh, lortó Se cayó, estuvió Ok, ok Voy para allá se supone No, pero La 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 puta madre La puta madre Ah, fuck Me Fuck No te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes Ay, mamá No 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 va a ser No 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 Ok Que soy weón Jajajajaja Jajajaja Jajaja Concheso man Jajaja Putra fe Ya Ok Y yo bajo Y aquí subo Y aquí subo Y me bajo para allá Y me caigo ¿Pero qué? Wow Bruja Concheso man Eso se llama Tener like infinito Así como Oye, voy a estar atento a la cámara para que no se me apague Porque aquí, o sea, cuando grabé, se me apagó Y fue horrible, güey Fue como 20 minutos, no, menos Fueron como 10 minutos, 5 minutos sin grabar así Nada, así nada de la cámara Fue estúpido, fue una grabación estúpida ¡No! De la puta madre, güey De la puta madre, güey Toda la mitad de eso ¡No! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Fuck a mí! ¡Fuck a-fuck 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 a mí! ¡Fuck a mí! Buena, fuck a mí Oye, que soy imbécil Baja la baza, baja la baza, baja la baza Ah, pero, ¿qué dices? Uh, casi me muero Ya Es más fácil pasar aquí arriba así, después hacia abajo, que pasar directo hacia abajo porque hay más posibilidades de vivir ¿Cachai? Hay más, pero no lo aproveché Por decirse así Bueno, llegué a un punto En que así todo mecánicamente ni siquiera te mueves así Ah, pero ¿cómo lo hago? Ah, hay que bajar por la pared ahí Ya, cachai Sigue como que ¡Bup! ¡Bup! ¿Cachai? Mecánicamente, güey Ni siquiera Ni siquiera necesita inforzarte va a ser esa hueá ¡Chia! Chia No pero... ¡Hola! ¡Piudis! ¡Piudis mamis! Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Me acabo miendo ¡Carnepulia! Carnepulia No, 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 no Ok, baja Por ahí vamos bien Por ahí vamos bien Por ahí vamos bien Salté tres veces antes de morir Bueno Puto cabrón Ya No, pero Pero Voy a tratar de pasar así derecho No, no se puede mirar Si se puede Me hubiese cerrado demasiado tiempo haciendo eso Concha se vale Concha se vale Ok Y aquí tengo que bajar así como Baja Pero no tanto No, no, muy rápido Ahí está Pero Que estúpida Que estúpida cosa Mira ahí te ahorras un montón de tiempo Llegáis aquí como en En seis Ocho Y así como que Pero Ya sé Ya sé Ya sé Vamos a hacer lo mismo de recién Pero Pero esta vez No vamos a agarrar de esa hueá Porque Me significa que Hay que hacer eso Así que Hay que hacerlo O sea Si se hace Vacante ¿Caché? Así Y así Y así No, pero no Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Sí, ya sé Sí, ya sé O, o, o y hacer esto y ahora no sé si pasar pero por lo menos ya sé cómo pasarlo era demasiado sencillo yo aquí, estúpido, cayendo y muriendo cada rato una cosa así, pero no me concentro, que si dejo de hablar me concentro no quiero dejar de hablar porque voy a parecer un estúpido así mierda llegué, llegué más lejos haciendo nada que, oh, 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 parece que encontré otras vapas del juego oh, 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 oh mmm, pum uu, 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 universidad de chile, uu mentira, no sé de ningún equipo, así que me vale verga oh, 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 colo colo de chile mentira, no sé de ningún equipo puta, la wey había un punto, no había escuchado ya ahora que conocí hartas papas del video de este juego por fin puedo decir ¡hacémoslo, wey rápido! oh, oh, oh oh, 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 oh sé que esas cosas te matan ahora jeje, ahora sí me da una cara de idiota para pasarlo no sirvió no sirvió, ahora sí no fuck me fucking me, fucking me fucking me, please no 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 el tiempo es valioso porque con el tiempo vamos a hacer dinero es algo lógicamente escándolo o muy lógico para algunos puta la wey ya ahora si, weon me estoy intentando hacer esto me traelo, no, no, me distraen maltrice ohh fuck me ok ok, puta viendo esta wea si se apago o no ahi ya se apago perra esta así en grabacion no, 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 no muero real no me lo bajo, pero me lo haré m 이�ese pasando por eso la yente La FAC La FAC La FAC Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Oh, oh, oh ¿Qué es eso? Yo no he hecho nada Hermano, yo no he hecho nada La Lega, hermano No, 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 no Una hueá negra Lamiando algo Eh, 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 el puto Oh, ahí está ¿La pasé? ¿La pasé? ¿La pasé? ¿La pasé? ¿La pasé? ¿La pasé simple? Tiene de paté Tiene de paté, tiene de paté, espérate, voy por ella Oh, el buen brígido ¿Le gustaron los tacones? Gil Ah, no alcancé a leer Oh, shit Buen Plano, pero sí Oh Buen, pero este personaje está más bacanísimo, buen Más bacanísimo que nunca Pero Pero, pero es como más idiota así No sé si soy yo el idiota Buen Buen Pero no, Gil Esta, esta es súper hermosamente hermoso, buen 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 Demasiado mal Buen, tengo que hacer un salto así pero hiper mega bacán, mira Ah, esta es la wea No había cachado, mira Gil puede ser esto Ah, esta, mira we Este weón puede ser esa wea Buen pro Bacanísimo, ween Bacanísimo, no había cachado Uh, no tan rápido, no tan rápido Ok, ok Es como Batman Batman Hola soy Batman Hola soy Batman Hola soy Batman, baby Baa Pá Pá acá Hoy bacanísimo este me uno, me cago Oh, ya Se había apagado de nuevo esta wea Ya sabía, no es? Basura Basura intergaláctica No sé, no sé ni siquiera si estoy grabando weón Calma Esa que sí No Ok, no sé cuándo se habrá apagado No sé si se apagó recién Se apagó Ahora o se apagó No sé weón Pero Ah Ya, ya ahora sí Por fin Por fin Por fin Por fin Estoy guayando es cierto Estoy guayando es cierto Estoy guayando es cierto Ya, weón Ya, pues weón No, no 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 Cuidado, voy a caer ahí Si no caigo ahí, voy a caer ahí abajo Me la suda 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 Estos son weyando Estás weyando, ¿cierto? Ah, pero la verdad es que este juego puede ser ese juego Esto Pero weyando Pero al aculeado de ordinario Es de dos pasos, mira Es de dos pasos Uno, uno Ah, la buena Uno, dos Ah, pero es más Uno Ah, más, ya, más, ya, más Uno 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 Dos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Uno Lo dije Así de sencillo Ay, yo no, 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 no Creo que puede ser este de uno solo, mira Uno Dos 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 wiiiiiii no no tanto wiiiii hueon hueon quiero matar el codo y mira era mira 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 era tirarse es un video sensual hiel hiel oh 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 ¡Oh! 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 ¡Weon he muerto como un millón de veces! ¡Oh! ¡Weon! ¿Cómo hizo eso? ¡Weon! ¡Weon drástico! ¡No hombre! ¡Qué mierda hice! ¡Weon rígido que echaste unos al punto en medio y al punto así como que soy inmortal! Y cuando tengo estas guas mueres ¡Weon imbécil! ¡Weon mal! Vamos muy fuerte weon ¡Echo a este no! ¡De nuevo! No como no sale la huea ¡No!! No como que sale la huea Juego, 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 juego. Sánchez, los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente edición. Este es un Youtube del bonito juego de SuperMetroi Y... ¡Adiós! ¡Adiós!